Es muy probable que durante gran parte de su recorrido hayan notado un sonido típico, ese que se escucha al fondo. Y quizás hayan visto esas extrañas cosas sobre los árboles. Ambos pertenecen al mismo animal, un insecto llamado chicharra. Durante el día, el canto de los machos de las chicharras puede ser el sonido más dominante en el bosque. Pero este cascarón es la evidencia de que lo que vemos durante el día es solo una parte de la vida de las chicharras. Y para conocerlas mejor, tenemos que visitar el bosque en la noche. El bosque lluvioso en la noche es una maravilla por descubrir. Y mientras que algunos animales van a dormir, otros apenas despiertan. Los murciélagos salen de los lugares en donde se esconden durante el día y vuelan a buscar su comida. Este en específico es nectívoro. Se alimenta de polen, néctar y poliniza las flores. ¿Recuerdan este cascarón? Quizás se pregunte qué tiene que ver con una chicharra. Ya que al parecer tiene una forma completamente diferente. Pero las chicharras que vemos durante el día son solo los adultos. Ya que la mayor parte de su vida, la chicharra vive en su estado de ninfa, dentro del suelo. Alimentándose de los líquidos de las raíces de las plantas. Cuando ya es el tiempo de pasar a su estado adulto, la ninfa sale en la noche, desde el suelo, subiendo por las plantas. La ninfa busca un lugar con un agarre firme. Donde realizará su última muda y se formará en una chicharra adulta. También otros insectos aprovechan la noche para mudar. Y en algunos casos es fácil saber qué saldrá de la muda. Como el caso de este saltamonte. En otros casos es un poco más difícil. Como el caso de esta ninfa que recién salió del agua. Y en ese mismo momento termina su etapa de vida acuática. La alta humedad en la noche ayuda a los insectos a disminuir la pérdida de agua de sus cuerpos durante la muda. Como en el caso de esta libélula. Y además están menos expuestos a sus depredadores principales. Las aves que en su mayoría duermen durante la noche. Sin embargo, las aves no son los únicos depredadores de insectos en este bosque. Y esta libélula está siendo atacada por hormigas. Que la descubrieron justo en su estado más vulnerable. Donde ella ni puede protegerse ni puede escapar. Aunque sean pequeñas. Estas hormigas representan un peligro para la joven libélula. Pero cuando llegan las hormigas grandes. Todo termina muy rápido. Pero en la noche también hay otros tipos de drama. De amor. Y las campeonas en esta área son las ranas. Solo los machos de las ranas cantan. Tanto para atraer a las hembras. Como para alejar y amenazar a otros machos. La fecundación de las ranas es externa. Y lo que vemos aquí no es una copulación. Sino un comportamiento llamado amplexo. Donde el macho sube encima de la hembra. Hasta que esta deposita los huevos. Solo entonces el macho libera el esperma para fertilizarlos. Todo lo que vemos aquí son solo unos ejemplos. Hay muchos otros animales que son activos durante la noche. Cada uno con su historia peculiar. Espero que se animen a aprovechar su visita en místico para conocer la otra cara del bosque. Esa de la noche.